Let's go Medellín, Let's go Medellín Compañeros, compañeros, seguimos entonces acá en su programa Let's go Medellín Yo continúo entonces desde el municipio de Envigado y hoy les tengo una sorpresita y es que vamos específicamente para una fundación que me tiene a mí el corazón de verdad con mucha alegría y con mucha expectativa para lo que vamos a conocer Son niños en situación, pues que tienen discapacidad y distintas situaciones de pronto de salud física que vamos a hablar con ellos, vamos a compartir y a conocer entonces cómo es este proceso Les voy aquí mostrando, a ver un saludito, hola Eso, desde la Fundación Unidos por la Vida en el municipio de Envigado Y les voy a presentar, a ver María, es que tengo aquí nada más y nada menos que a María Paulina María Paulina, cuéntame, ¿cómo estás y por qué te gusta entonces venir a esta fundación? Yo estoy muy bien, porque me gusta porque aquí nos cuidan mucho, nos quieren mucho y nos tratan muy bien Mejor dicho, la Gretara nos consienta mucho O sea, usted pasa muy bueno, yo sí que me vengo para acá también porque los consienten, los cuidan, los quieren Eso, pintan, juegan, tú ahorita estabas pintando algo, cuéntanos qué estabas haciendo Ahorita como ustedes pudieron ver, acabo de pintar mi letra en mi nombre Gracias Bueno, a ver, tenemos más mamás A ver, yo veo, ah, no, pues que tenemos aquí otra muñeca, a ver, a este príncipe A ver, yo muestro ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Julietina Julietina Julieta Sí, se llama Julieta Lentina ¿Y cuántos años tiene? 12, que tengo un niño ¿12? ¿12 años? No, ella tiene 18, pero siempre le quedo de 12 Bueno, no importa, ella quiere quedar en la eterna juventud Y usted es la mamá de... Listo, y cuéntenos qué es lo mejor de venir aquí a esta fundación Pues, Valentina siempre le ha gustado mucho estar acá, por lo que a ella le fascina pintar Y también, ella pasa muy bien con sus compañeros y con todos los que los tratan acá Vamos entonces a conocer los que crearon entonces esta fundación, los que le ponen todo el amor y todo el empeño Se tratan nada más y nada menos que de Milady y Alexander Me complace entonces presentárselos porque gracias a ellos es que tenemos en pie esta fundación Comienzo entonces con Milady, cuéntanos cuánto tiempo lleva esta fundación y cuál fue el motivo para crearla Bueno, la fundación Unidos por la vida lleva 14 años, el motivo fue que mi mamá le dio cáncer y Dios hizo el milagro de curar a mi madre y por eso sigo haciendo la labor social Esto es entonces una obra de Dios primero que todo y que gracias a eso entonces podemos tenerlo de la fundación Unidos por la vida Bueno, yo sigo con Alex, me contaban que son 75 niños entre los 6 meses y los 22, ya tú me confirmas hasta qué edad específicamente ¿Cuáles son esos requisitos para todas las personas que nos están viendo y que quizá tengan un hijo o algún conocido con discapacidad? Bueno, buenas tardes, la fundación Unidos por la vida tiene 75 niños de aproximadamente 6 meses a 23, 25 años Lo que pasa es que hay niños que tienen patologías que los hace ser niños para siempre Entonces, precisamente esa población es la que nosotros atendemos ¿Cuáles son los requisitos? Que sean niños que residen en el área metropolitana, que pertenezcan estratos 1 y 2 Porque la idea de la fundación es ayudar a que realmente lo necesita Nosotros atendemos en varios aspectos como lo es la salud, recreación, educación y lo más importante el cumplimiento de sueños Bueno, de eso tan bueno por ahí la gente dice no dan tanto pero específicamente Entonces, acá en el municipio de Envigado vemos que sí hay personas que le entregan el alma y el corazón Bueno, los niños vienen a la semana ¿Cuántas veces? ¿Y qué hacen? Cuéntanos de ley Los niños deben de venir como mínimo dos a tres veces por semana, de lunes a sábado Donde acá se les atiende, se les ayuda con la fisioterapeuta, la psicóloga, tienen su profesora para niños especiales Porque tenemos diferentes patologías, tenemos niños con cáncer, niños con hemofilia, síndrome de Down, síndrome de Morkion y parálisis cerebral De todo entonces es lo que usted se encuentra acá en esta Fundación Unidos por la Vida Quiero decir, ir a conocer la fundación y hablar un poquito más con los niños Vamos Así empezamos entonces esta recorrida para ver un poquito el interior de la Fundación Unidos por la Vida Llegamos entonces al salón de cómputo Donde tenemos tres niños que nos están esperando, pero con todas las ansias y con toda la emoción ¿Cuál es tu nombre? Naysir Vanessa Berejirato Ay María, qué nombre más largo ¿Y qué estás haciendo ahí Naysir? El nombre es de la doctora Milady, me gusta ir para San Andrés, Ale me apoyó a mí y la doctora Milady La doctora Milady te apoyó y le gustó ir a San Andrés, ah no, bueno, y tú eres buena para los computadores Sí ¿Sí? Sí me gusta Bueno, y cuál es tu sueño más grande que tú digas me encantaría hacer esto Me gusta patinar, me gusta ir a piscina, me gusta bailar mucho Venga pues párese para que bailemos Naysir Venga para que bailemos Entonces venga pues así, entonces con Naysir Ah, esperemos que ya se me ha reto de los zapatos Vamos entonces a bailar Venga pues, ¿y usted que baila cualquier cosa? Sí Ah, entonces venga pues, cójame así de la cinturita y vamos a bailar Aquí entonces con Naysir, cállale una vueltecita A ver Esa es entonces la actitud Una invitación Naysir para todas las personas que nos ven, para los niños, para que sean muy felices y alegres en familia Todas las familias ¿Para que sean qué? ¿Felices? Felices Bueno, choquela Aquí también tenemos masajista, neóloga, es más, pregunte por lo que no vea ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Alborno Ramírez Miguel, contame ¿Qué enfermedad tienes y por qué estás ahí? Tengo un, tenía cáncer y tenía un tumor y desperdí la morbilidad en la mano y en el pie ¿Y el cáncer era en dónde específicamente? En el cerebro En el cerebro Y entonces ahí, entonces yo le voy a preguntar aquí a Noelia, ¿qué es lo que estás haciendo con él? ¿Cuál es el proceso? ¿Cada cuánto lo hace? Bueno, normalmente vengo cada ocho días a la fundación, les ayudo con mis masajes, a que se relajen, a estirarles sus músculos, que mira cómo se les contraen, entonces ellos se relajan con mis masajes, con mis agüitas, con mis terapias Vamos entonces a la última sala, para ver entonces cómo las niñas van jugando y se van entreteniendo, vamos, vamos Estoy aquí con Isabela, muéstrame usted que está jugando, a ver, muéstrenos a todos cómo es que se hace eso A ver, cuando yo le cuente, uno, dos y ya, tres Eso, ajá, pero es que mira dónde nos quedó Eso, ocho que la Vamos a ver, entonces acá entra el último espacio que tenemos en la fundación Acá entonces tenemos juguetes, acá los niños, también hay mamás, ¿quién es mamá de las que están aquí? Ustedes son mamás, eso, bueno Y también está Carla, que le quiero preguntar para que las personas se enteren, que es la directora de voluntariado Si alguien quiere venir, me va a hacer aquí por un ladito, venir y hacer voluntariado acá, ¿cómo lo hace? Puedes asistir a ser voluntaria a la fundación, siendo psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta Si le haces asistir a hacer actividades recreativas con los niños, también puedes venir, asiste, haces entrenamiento, puedes compartir con ellos y otras actividades Bueno, y si no tengo ninguna de estas profesiones, entonces igual puedo venir simplemente para compartir Claro, puedes venir apoyarnos, ayudarnos y compartir con los niños Bueno, perfecto, a ver, yo veo qué están haciendo Esta está montada ¿Qué estás haciendo tú ahí? A ver, ya estás desconcentrada, Valentín Estás ahí jugando Bueno, y aquí, a ver, mostremos ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí para que nos vean Bueno, ya está jugando, ¿cierto? Y con unos animalitos, lo que tenemos aquí, por aquí hay otra chiquita ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Muéstranos, ¿estás jugando? Y tú, aquí en la fundación pasas muy feliz ¿Sí? Ah, no, María Entonces, no importa, no importa que sean tímidos, lo importante es entonces seguir mostrando este proceso Bueno, y antes de despedirnos, a mí sí me gustaría saber entonces ¿Qué viene para la fundación, a un futuro? ¿Cómo se proyectan, mi Lady? Para que nos cuentes Bueno, nuestros grandes proyectos es tener una sede propia Donde podamos atender a nuestros ciento y pico de niños que podamos apoyar Donde tengamos siempre nuestros profesionales Y que todos estos niños puedan tener una mejor calidad de vida Bueno, y esto también se escucha muy rico Pero definitivamente se necesita platica para mantener una fundación Entonces, Alex, para que, una invitación para que si usted quiere donar, lo pueda realizar, lo pueda hacer Bueno, lo primero que todo es invitar a todas las personas que ven este maravilloso programa Para que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram aparecemos como Fundación UPV, B corta Ahí pueden encontrar toda la información de cómo donar Nosotros recibimos desde dinero en efectivo Pueden hacer consignaciones a las cuentas bancarias de la fundación Y donaciones en especie, como mercados, ropa, juguetes Cosas que no utilicen en su casa como computadores Todo que pueda mejorar la calidad de vida de los niños de nuestra fundación Eso que usted tiene guardado y que quizá cree que no sirve Acá definitivamente sí puede ser de gran ayuda Una, dos y tres ¡Chao, le prometí!